VIEJA AMIGA OSCURIDAD VIEJA AMIGA OSCURIDAD OTRA VEZ QUISIERA HABLAR CON QUE HE TENIDO DOR A MIGA GASPER UNA VISIÓN QUE SUAVEMENTE IBA CAMBIANDO MI MANERA DE PENSAR DESDE SANTA ISABEL TE PENSAL A PUEBLA LA ESCUCHO EN EL SILENCIO EN EL SILENCIO EN EL SILENCIO EN SUEÑOS CAMINABA YO LA VOZ DEL SABOR ROMÁN LÓPEZ Y SONIDO GASGASGASGASGASGASPER POR CALLERÍAS Y DESPORTADA CUANDO UNA LUZ BLANCA Y ENADA TIRÓN 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 Entonces yo les quise hablar Entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de las manos Pero no podían, no podían despertar Ni entender La voz del sabor Román López y sonido Gas, 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 gasper Se arrodillaban a rezar Aquella luz era su Dios Yo les grité que despertaran Que la verdad allí no estaba Que los profetas no No son luces de neón Y que Dios siempre, siempre, siempre habla En el silencio En el silencio